Hey hola que tal amigos de YouTube yo soy su amigo MyPower y como están viendo hoy es un review de un mod de carros, si un mod de carros, un mod car, como ven se compra en el concesionario Volvo y es la gran Cherokee RST8, SRT8 perdón, SRT8 es la gran Cherokee, está excelente de verdad, que estos mods son para dar el rol en los mapas, para conocer los mapas, está excelente, tiene una velocidad muy muy buena y vean el interior que tiene, está excelente, está muy chido, se compra en el concesionario Volvo, tiene esas ruedas que se ven muy bien y para cambiar el color se tiene que hacer desde el taller de pintura porque si no creo que te da problemas, te saque el juego o algo así o bueno al menos a mi me saque el juego cuando intenté cambiar el color ahí, pero si se lo pude cambiar en el taller de pintura, no ahí mismo en el garage y la verdad es que está excelente, está muy recomendada, tiene el sonido del motor, pues es el del camión pero está excelente, el interior está muy bien, las luces están muy buenas y la verdad es que está muy bien para dar el rol en los mapas, para cuando estés en un momento aburrido que quieras algo diferente te vas a dar el rol y vean este interior está excelente y eso es a lo que me refiero, que le cambié el color a blanco y se ve muchísimo mejor y está excelente este mod, de verdad es que es muy recomendado para que lo prueben para que si se aburrieron prueben las cosas diferentes y para que vean que está excelente y es súper rapidísimo y es fácil de conducir y bueno si les gustó dejen su like, comenten lo que sea, comenten y suscríbanse, es totalmente gratis, hasta luego, enjoy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Se compra en el concesionario Volvo Tiene esas ruedas que se ven muy bien Y para cambiar el color Se tiene que hacer desde el taller de pintura Porque si no creo que te da problemas Te saque el juego o algo así ¡Suscríbete! ¡Enjoy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!